Hola a todos, mi nombre es Isabel, muchas gracias por venir una vez más a nuestro canal, El Saqueo. Hoy vamos a ver un vídeo sobre los errores más comunes cuando educamos a nuestro perro. Antes de nada, os animamos a que os suscribáis, para que no os perdáis ningún contenido y podáis seguir aprendiendo junto a nosotros. Tras muchos años impartiendo cursos y educando tanto a perros como a personas, he ido recopilando errores comunes, que suelen ocurrir muy a menudo. Así que atentos, porque puede que sin darte cuenta estés cometiendo algún error. ¡Comenzamos! Durante las grabaciones de estas imágenes, ningún perro ha sido reñido. Reñir cuando llega a casa. Es muy típico, cuando tenemos un perro, llegar a casa tras el trabajo, cansados, y encontrarnos que nuestro perro ha roto algo. Y lo primero que hacemos es reñirle. Pero no sabemos si hace ya 5 horas que rompió eso o hace 30 minutos. Es decir, tu perro no sabe por qué le estás riñendo. Lo único que aprendes es que cada vez que llegas a casa, le riñes sin motivo que él entienda. Ante esta situación, lo mejor es relajarnos, recoger los rotos y no decirle nada. No usar su nombre cuando reñimos. Esto es un problema cuando tienes varios perros. Imagínate que uno de ellos se está portando mal y el resto se está portando bien. Si yo digo no, todos creerán que me dirijo a todos. Cuando solo me quiero dirigir, por ejemplo, a Dora, que es la que se levanta. Es por ello que es ideal decir antes el nombre y luego la palabra no. Por ejemplo, Dora, no. Para que mi perro no se mueva, tengo que decir quieto. Es muy común usar el comando quieto una vez que ya le hemos dicho a nuestro perro que se siente o que se tumbe, con el objetivo de que permanezca sentado o tumbado. Sin embargo, este comando es opcional y no es obligatorio, ya que está implícito y cuando yo le digo túmbate, es túmbate y espera tumbado hasta que te diga otra cosa. Además, este uso del comando quieto genera dependencia. Y nuestro perro solo se va a quedar quieto cuando se lo repitamos continuamente, lo que hace que no nos podamos alejar o salir de la habitación, por ejemplo. No dar de comer al perro días antes de la educación. Por desgracia, escucho mucho que personas que han hecho algún curso con algún supuesto allestrador, este les he recomendado que el día antes del curso no le den nada de comer. Esto no es necesario. Por norma general, a los perros les encanta la comida. Si a tu perro no le gustan los premios que usas, busca otros más apetecibles para él. Seguramente no estés usando el correcto. Si es recomendable, que lógicamente, si voy a educar a mi perro y voy a usar premios, le dé de comer después de la sesión de educación. Pero no es necesario que lo prive completamente de comida días antes. Premiar con pienso para educarlo. Este tema es más libre que los anteriores, dado que la base de todo premio es que le encanta a tu perro. Y solo tu perro sabe lo que realmente le gusta. Pero por lo general, si tu perro se alimenta de pienso y los premios para su educación es pienso, lo más seguro es que no tenga motivación suficiente para trabajar. Te animo a que uses premios y pruebes a ver cuál es el que más le gusta a tu perro. Es preferible premios semi-húmeros que secos. Son más rápidos de comer, no se les pegan tanto en los dientes y es menos probable que se atragance. Y hasta aquí los 5 errores de hoy. ¿Te has dado cuenta de que cometes alguno? Coméntalo. Te animamos a que te suscribas para que no te pierdas ningún truco y sigas aprendiendo junto a nosotros. Y bueno, si te ha gustado este vídeo dale a like y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!